¿Sabías que en algún momento de la beta del juego, Spike sí que llegó a tener voz? Muy seguramente la respuesta de muchos era que no lo sabían y es por eso que el día de hoy les traigo esto y más cosas que seguramente no sabías acerca de Brawl Stars. Antes de comenzar el video me gustaría proponerles un reto el cual consiste en que si desconocen al menos 3 de estas curiosidades deben de suscribirse y dejar un buen like en este video. Así que bueno, ya una vez comentado todo esto, ahora sí comencemos con el video. Mucha gente comete el error de pensar que el juego salió a finales del 2018 y si bien es cierto que el juego sí se lanzó a nivel global por esas fechas, en realidad su salida en fase beta fue el 15 de junio del 2017. Por lo que duró cerca de año y medio en fase beta solo para los dispositivos iOS y en muy pocos países. En ese entonces la jugabilidad era vertical y puedo decirles que sinceramente era muchísimo más sencilla la movilidad y la apuntada, aunque finalmente decidieron cambiar el juego a como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes conocían la fecha exacta de la salida de este juego? Ya que hablamos de la beta también deberíamos mencionar cuál fue el primer Brawler que llegó al juego mediante una actualización. Pues bien, ese Brawler fue Piper la cual llegó al juego aproximadamente el 3 de julio del 2018. En realidad la incorporación de esta Brawler al juego fue bastante rápida ya que el juego no había cumplido ni un mes desde su salida, aún así tuvo un gran recibimiento y a día de hoy sigue siendo uno de los Brawlers favoritos de muchas personas. Ahora mismo quiero que imaginen el modo de juego que menos suelen jugar, y no, no me refiero a sed y estoy hablando de atraco. Y no me malentiendan, no es un mal modo de juego, es bastante divertido siempre y cuando cuentes con amigos para poder jugarlo. Pero bueno, lo importante es que al principio del juego solo tenías que preocuparte por lograr un objetivo. Ya fuera atacar o defender, esto porque solo había una caja y solo un equipo debía dedicarse a destruirla. La verdad es que el modo en ese entonces era bastante complicado si te tocaba atacar, ya que era casi imposible romper la caja si el equipo contrario sabía jugar medianamente bien. Es por eso que finalmente cambiaron el modo de juego a como lo conocemos hoy en día, pero bueno, ¿cuántos de ustedes sabían acerca de esto? Al igual que atraco también cambiaron mínimamente algún que otro modo de juego, entre ellos Ballon Brawl que en algún momento contaba con modificadores como serían los meteoritos. Esto en realidad no duró mucho ya que era bastante molesto que a mitad de las partidas cayeran cientos de meteoritos, muchas veces arruinándote la partida. Afortunadamente a día de hoy esto no existe y puedes jugar con muchísima más calma. Actualmente todos los Brawlers cuentan con voz o por lo menos con sonidos que hacen cada cierto tiempo, todo es excepción de uno que ya se ha comentado que nunca tendrá voz. Obviamente les hablo de Spike, el Brawler más adorable de todo el juego, lo que en realidad muchos no saben es que en algún momento sí que llegaron a mostrar la posible voz de Spike en un comercial del juego. En el comercial ya mencionado aparecen algunos Brawlers cantando y entre ellos Spike, así que bueno, les pongo el clip y juzguen ustedes mismos. Como pueden ver es muy breve pero es la primera y última vez que pudimos escuchar la voz de Spike. La verdad es que a mí no me convence mucho la voz ya que no me imagino Spike con una voz tan grave, pero bueno, ¿ustedes conocían esto? La mayoría de los que jugamos Brawl Stars en algún momento también llegamos a jugar Clash Royale y Clash of Clans, dos juegos los cuales es bien sabido que comparten universo, es decir, que ocurren al mismo tiempo. Pero seguramente alguna vez te habrás preguntado si con Brawl Stars pasa lo mismo, ya que comparten casi los mismos recursos como lo serían las gemas, el oro y en algún momento el elixir. Pero además de eso sí que nos han dado pistas de que estos juegos pasan en el mismo universo, una de ellas a través de un comercial en el cual vemos como Barley se hace con el traje del mago, dándonos así el skin del Barley mago. Podría dar algunos ejemplos más pero tampoco quiero alargar tanto esto, así que resumidamente sí podemos decir que estos juegos ocurren al mismo tiempo. Ya por último, antiguamente no podías cambiarte el nombre de color tan fácilmente, de hecho ni siquiera había una opción para poder hacerlo, la única manera era poner un código cuando estabas por elegir tu nombre. Debido a esto no muchas personas tenían su nombre con un color distinto que no fuera el blanco, finalmente las personas que hicieron este truco entre comillas se vieron obligadas a cambiar su nombre. Así que bueno chicos, ¿cuántas de estas curiosidades desconocían? No olviden dejar su respuesta en la caja de comentarios. Ya por último si les gustó el video los invito a que dejen un gran like y una suscripción que me apoyan muchísimo, así que bueno ahora sí sin más me despido, un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.